¿Cómo le dices la verdad sin lastimar sus sentimientos, pero que tampoco te queme ni te coma? ¿Cómo lo haces? Solo dile que ella no es tu verdadero amor. Todos sabemos lo que pasa cuando encuentras a Duloc. ¡Uchi! Espero que lleguemos a Duloc muy pronto. Ah, sí. Te encantará, princesa. Atárrete bonito. Háblame de mi futuro novio, Lord Farquaad. ¿Cómo es él? Deja que yo te lo diga, princesa. Los hombres como Farquaad son chicos muy especiales. ¿Y sabes qué, Shrek? Es tan pequeño que no le cabe la menor duda. Basta. Basta de estarse mofando. Están celosos porque nunca estarán a la altura de un gran señor como Lord Farquaad. Sí, tal vez tengas razón, princesa. Ya veremos si tú estás a su altura mañana que lo veas. ¿Mañana? ¿Tan lejos está? ¿No deberíamos acampar? No, nos tardaríamos más. Debemos seguir. Pero hay ladrones en el bosque. No es mala idea, Shrek. Acampar no estaría nada mal. No se preocupen. Yo asusto más que cualquier cosa en este bosque. ¡Quiero un lugar donde acampar ahora! ¡Ey! Aquí hay un lugar. Shrek, debe haber algo mejor. Ese no es lugar para una princesa. No, no, no. Es perfecto. Puedo darle unos toques hogareños. ¿Toques hogareños? ¿Como cuál? Una puerta. Bien, caballeros, que pasen buenas noches. Si quieres, te puedo contar un cuento antes de dormir. ¡Dije buenas noches! ¿Qué estás haciendo? Ah, no seas... Era broma. No exageres. Ahí es un tubo. No hay un tubo. Eso es. No hay un tubo. No hay un tubo.